... Cerralta que trata de apoyar, jugando Aránguiz, se anima Chile, Aránguiz linda jugada, buena habitación, está para el empate, bueno, gol, gol, gol de Chile, gol... ...GOL... ...GOLAZO del goleador histórico de Alexis, sí Alexis Sánchez, porque esta selección siempre da, porque sabíamos que esta selección llegaba con el hacha afilado al área rival, apareció Alexis, pedazo de jugada, tremendo toque... ...hay que precisar también, que el árbitro no siempre está, no es que esté obligado a ir a ver, él decide se va a ir a ver... ...Exacto, pero desde arriba le tienen que decir, mire usted es la autoridad, usted decide si esto que le vamos a mostrar fue penal o no... ...Acá está Cerralta, Pelillo, remata abajo, gol de Uruguay, en el minuto 90, el gol en el despacho de Maximiliano Gómez, gol de Uruguay, 2 a 1, un balazo inatajable, qué lástima, qué lata... ...el gol de Uruguay, Gómez, 2 a Uruguay, 1 a Chile...